Sean bienvenidos a CENTE Noticias al instante. Vamos a la información. En su ruta de transparencia y cercanía con los agremiados, el CENTE informó a maestros las conquistas logradas con el pliego de demandas 2019, en evento presidido por el secretario general Maestro Alfonso Cepeda Salas y el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública Héctor Martín Garza González. En el acto, el representante de la CEP entregó la minuta de las negociaciones que permitieron resultados en el contexto de la situación económica del país. El líder del CENTE detalló los principales logros además del incremento salarial, entre estos la basificación para miles de maestros que por años han laborado con contratos temporales, principal exigencia de la inédita consulta aplicada por el CENTE en la que participaron más de un millón de agremiados. Explicó que el programa de basificación es en todos los niveles educativos, incluyendo al personal que ingresó y se promovió conforme a los procesos del servicio profesional docente. Sumó también la recuperación de carrera magisterial para quienes tuvieron que renunciar a ella por cambio o permuta, la creación de categorías de supervisor y de jefe de zona para preescolar indígena, la reactivación del programa especial de financiamiento a la vivienda, el derecho a la profesionalización y mayores apoyos a profesores de la educación indígena y rurales. El CENTE, puntualizó, asume el compromiso de participar en la Cuarta Transformación y a demostrar con su trabajo, a propios y extraños, a los enemigos de la educación que han lastimado profundamente la dignidad del Magisterio Nacional, que el CENTE es capaz de elevar los niveles cualitativos de la educación de México. Finalmente, el funcionario de la SEP, a nombre de su titular, Esteban Moctezuma Barragán, invitó a los maestros a trabajar de manera conjunta con la dependencia en la construcción de las leyes secundarias, que darán el marco legal a la nueva escuela mexicana, a la que les convoca a consolidar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel Hernández, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al instante y justo aquí. Y ahora, está usted informado.